Es para adelantar que este bloque de Juntos por el Cambio va a acompañar, así como acompañó el dictamen de comisión, en virtud de que el desarrollador de este barrio privado está dando cumplimiento con el decreto 89.12, por el cual tiene que ceder un espacio para desarrollar un espacio verde al municipio y además que no le genera gastos porque los gastos están a cargo del desarrollador como lo leyó recién el secretario del artículo 4. Sin perjuicio de ello, que vamos a acompañar el dictamen y lo vamos a aprobar, seguramente por unanimidad con el bloque kinerista-musista, sin perjuicio de ello, hemos visto en los medios de comunicación pública y además un informe que ha presentado el abogado Marcos Biondo, que hay una posible contaminación en el barrio y que esto creemos que es importante que nos aboquemos a comprobarlo y a investigarlo y asimismo recomiendo que se trate en la próxima reunión de la Comisión de Derechos y Garantías, el expediente 59.11.22, por medio del cual es un pedido de informe del abogado Marcos Biondo que puso ante la opinión pública esta cuestión de una posible contaminación del barrio. Creemos que es muy importante que se investigue esta contaminación, además porque como todos sabemos es una zona de los humedales de Uxon, es una zona de reserva para el medio ambiente y es muy importante que el desarrollo se haga sin impacto ambiental y obviamente sin que haya ningún problema para los vecinos y los habitantes de este desarrollo. Muchas gracias, señor Presidente.